Como parte de la vinculación y el compromiso de la Policía Nacional con la población hondureña, se realizó el lanzamiento de la campaña Juntos Iniciando de Nuevo en Nuestra Comunidad, a beneficio de las personas damnificadas de los fenómenos naturales, ubicados en los albergues de este sector del país. La Dirección de Asuntos Interinstitucionales y Comunitarios de la Policía Nacional y la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula unieron esfuerzos para desarrollar dicha actividad. La Policía Nacional tomando a bien a realizar este tipo de actividades a nivel nacional en esta ocasión, aquí en lo que es San Pedro Sula, específicamente en el sector de Chamelecón, en lo que es el parte Vida Mejor. Asimismo, en conjunto con lo que es la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula, que la dirige el ingeniero Armando Calidonio, se ha tomado a bien a realizar esta actividad en conjunto y que sea de beneficio para toda la comunidad. O sea, esperamos que las personas que residen en estos lugares nos podamos llegar a mayor cantidad de personas de esta comunidad. Por su parte, José Alfredo Ponce, gerente de Prevención, Seguridad, Movilidad Urbana de la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula, expresó que el trabajo realizado por parte de la Policía Nacional ha sido tesonero. Por eso se merece el reconocimiento de toda la población. Es importante señalar que la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula, junto con el proyecto GREY de Policía Nacional, estamos iniciando el proyecto juntos, iniciando de nuevo con nuestra comunidad. Es importante que en este tipo de eventos se van a desarrollar talleres ocupacionales. ¿Por qué? Porque es importante que la sociedad y la comunidad de Chamelecón poco a poco se vayan reinsertando a la sociedad. Creo que con mente positiva y paso a paso, poco a poco, podemos ir saliendo adelante. Y juntos es posible. Yo creo que cuando nos unimos, la comunidad, con las instituciones y también con Policía Nacional, podemos salir adelante. Y justamente eso es lo que estamos haciendo. Tratando de realizar talleres de terapia ocupacionales para que poco a poco el pueblo se vaya reinsertando nuevamente y actuando en forma positiva. Asimismo, los miembros de la comunidad se mostraron muy satisfechos con tal actividad. A mí me parece muy excelente porque sí han estado muy pendientes aquí en estos locales que hemos estado en Vergara. Y nos sentimos muy alegres porque más que todo ahorita están entusiasmando a los niños. Ahorita hay un evento muy especial para ellos, para que ellos se animen más, para que el día de mañana vaya que tengan otro entusiasmo. Lo que ha pasado, para que ellos les vaya borrando de la mente. Y esta es una dinámica para ellos muy buena. Nuevamente, la Policía Nacional demuestra el compromiso de servir y proteger a la población hondureña, instando a seguir trabajando juntos por una mejor Honduras. Para la Patrulla, Marisela Correa.